Jugar todo el día gameplay, gameplay, damage, damage, damage Minecraftin muchas veces, como estos 237 gamers no saben ¿Qué pedo anda? ¿Cómo están? Aquí Koto Motrix, si, 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 si Minecraft Así es, señores, como todos ustedes saben, o la mayoría La temporada, la última temporada Que jugué fue la de Headerame ranked en la temporada 4 De la última serie, porque Minecraft ya fue la última serie Pero la temporada 4, típico Típica serie que va a durar 50 temporadas Pero bueno, señores, este No sé, no sé ustedes qué opinan Sobre que siga La verga Con el volumen de esta mamada Ustedes qué opinan sobre Esta no importa Yo creo que por ahí, ¿no? Los bloques están bien, las criaturas En todo, todo, todo The Wither, pues no creo que lo saque ahorita Pero bueno, señores, ¿ustedes qué opinan Sobre Sigo, me sigo quedando Con el nombre de última serie O realmente Lo estaba pensando y no creo que vaya a ser La última serie Y ustedes me dirán Si le cambio el nombre A esta nueva serie Esta serie, más que nada Va a ser Survival En la versión más nueva de Minecraft Que la 1.7.9 No sé qué opinan Eso es nada más para la gente Que le gusta ver gameplays y pendejadas O que me sigue Desde que subía Minecraft y pendejadas Es un poco nostálgico este pedo Pero bueno Ustedes me dicen qué rollo Si les gustaría que mejor ya adapte Mejor el nombre Conforme a la A la serie O le ponga última más serie Y le ponga otro puto nombre De título No temporada 6, 7 y la verga Ustedes dirán Bueno Vamos a empezar con este pedo Como se dan cuenta Tengo puras pendejadas Esto vamos a borrarlo Cure Survival Vamos a borrar esta mierda GPM Server No Última serie Temporada 3 Más actual 1.7 Vamos a borrarlo también Mundo Rex No sé qué mierda sea esa mamada Ok yo creo que vamos a crear un nuevo mundo Crea un nuevo mundo Este Serie Survival Survival Este actual Survival Puto Survival puto señores Ok vamos al modo El modo va a ser survival Más opciones Vamos a ponerle El bonus chest Para que empecemos más rápido Y todo Pero vamos a poner los trucos Por cualquier cosa Claro no va a ser trampas Que típico La seed Le podemos poner una seed Para que también ustedes la puedan Puedan jugar Por si tienen alguna duda O algo así Vamos a ponerle Culito 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 será la seed Vamos a crear el mundo Vamos a ver qué pasa Espero les guste Este gameplay Espero hacerlo No tan largo Ni tan corto De un chingo Estoy nervioso Tío Tengo mucho tiempo Que no este juego Esta mamada Del Minecraft Y esta mamada Ok pan y mamadas Básicamente ¿Qué les parece Si hago la casa Por aquí cerca Ok Vamos a arreglar algo rápido Las chunks Están apareciendo Y todo el pedo ¿Verdad? Vamos a bajar la distancia Un poco Vamos a subirle Todo el brillo Típico Minimapper Levels 4 Full screen Clouds Al máximo Vamos a ponerlo Al mínimo Y es todo Vamos a regresar Ahí está Listo Ok Bueno aquí está El pinche baúl Lo dejamos ahí por mientras Chile se vinagre Vamos a acomodar Estas Bueno es que no sé Ni dónde estoy Están apareciendo Las chunks todavía Ok Una Una pinche ¿Cómo se llama? Una pendejada De estas Ok Excelente Me gusta más o menos El lugar donde salimos No está tan mal No está tan mal La verdad Ok Vamos a empezar Con este desmadre Espero les agrade Esta pinche Super serie Super serie Super peruana Voy a empezar Típico Antes luego Luego empezaba A minar Y agarrar Pendejadas Luego luego Diamante Y mierda y media ¿Y cuáles son los objetivos De esta madre? Va a ser un survival Tranquilo Nada en especial La verdad La serie no va a tener Nada en especial Este Pero Me quiero enfocar En conseguir Un caballillo Wey Conseguir pesos De todo tipo Y pendejadas Así ¿No? Cosas que tengan que ver Con la nueva versión Ya que Yo no he jugado Así bien 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 La nueva versión Lo último Lo último que jugué Fue Temporada Cuatro O tres Wey De la última serie Según yo Pero era Era en el mapa De GPMX Y obviamente No tenía los biomas Nuevos Trataría de encontrar Nuevos biomas Wey Y viajar Y puras pendejadas ¿No? Pero yo creo que esto va Para largos Voy a tratar también De hacer livestreams De esta mamada Para toda la gente Según Como vea el movimiento Con la gente ¿No? Pero que Vamos a empezar A hacer la casilla Se me hace que La vamos a hacer No aquí Cerca Pero no A ver Vamos a hacerlo Para la otra No sé por qué Wey Tengo esa pinche manía De siempre hacer La casa cerca De el agua Como a una orilla No sé wey Pero siempre me da Por hacerlo así Yo creo que Ok Ahí hay pantano No quiero hacerlo Cerca del pantano Podemos hacerlo En esa isla Y voy a hacer un puente ¿Va? Sí, sí Me gustó ese lugar Vamos para allá Lo voy a hacer En esa isla Que está ahí Chingue es su madre Le voy a dar así Un estilo más Más chingón Ok Excelente Y va a estar más controlado Por los mobs Y pendejadas Me refiero a que No creo que aparezcan Tanto Y todo O la orilla Y todo el rollo Ok Sí, lo vamos a hacer aquí ¿Aquí? Sí, excelente Me gusta el lugar No está nada mal Ok Ok, vamos a ver Ok Esta basura Voy a hacer La crafting table De hecho Lo voy a hacer Lo más rápido que pueda Avanzar Lo más Más rápido Que se pueda Ok Ok Se me hace Que lo voy a hacer En esta base No tengo piedra No tengo nada Ok, vamos a tomar Un poco de piedra Para hacer una pala Y avanzar Mucho más rápido En este pedo Típica piedra Ok, excelente ¿Saben que me gusta De esta versión Bueno, no la más actual Sino cuando llegó La 1.7 Que el vidrio Y esas mamadas Hace más excelente Poder Tener más Más cubos Y pendejadas También como Esa como arena De colores Eso está chingón A mí me gusta Ese pedo También los caballillos Yo creo que va a ser Uno de los objetivos Primarios Pero tengo que ir A un lugar en especial Si encuentran Un lugar especial Los pamean Como cualquier otro mob Eso es lo que no sé Si alguien de ustedes Sabe qué rollo Viene con esa mamada Pues este Por favor Díganme Vamos a hacer Esta mamada acá Algo así va a ser Sencillo No va a ser La gran mamada La neta Ok Se me hace Que Lo voy a hacer Así hasta acá Hasta acá Chiles de vinagre Si algo así No tan grande La casa El piso Voy a tratar De hacerla chingona En la casilla Más o menos Grandecilla Y todo el pedo Típico Ok Perfecto A ver Voy a sacar Vidrio No mames Lo que falta Para esta mamada Ok Si Algo así Algo así Ok Excelente Algo así No sé Pero Yo de volada Me gusta hacer la casa No tardarme tanto En este pedo Gozar el gameplay Pendejadas A ver A ver este Me siento Un poco nostálgico Con minecraft Últimamente Me ha dado ganas De jugar demasiado Este pedo No sé por qué En realidad Pero No sé No sé Otras estábamos jugando Con el Joe El Joe Este Calix Y el Nat De hecho Ayer Nos tocaba jugar El Skyblock Pero Llegaron Llegó unos amigos De Bueno llegó un amigo De Iguala Guerrero De donde soy yo Y Me invitaron A ir con ellos Que los acompañara A hacer unas pendejadas Y todo el pedo Y pues no pude No pude Estar con el Con el Joe Calix Y con el pinche Nat El Nat El Joe Y el ¿Qué más? Y el Dios Rey Güey Así que Pues ahí petó ¿No? Petó el pedo Ok ¿Qué hay allá arriba Güey? Hay un pollillo Oh Miren Ahí hay Chicken Chickenito Creo quitarlos Otra vez me los voy a chingar A los poleros ¿Qué se les da a los pollillos Güey? Para que se reproduzcan Creo que Si no me recuerdo Semillas ¿No? Si Fíjense que Desde que salió Esa versión Donde A los cerdos Les Les dabas Este Los podías Atraer Con Con el ¿Cómo se llama? Con la caña de pescar Con una zanahoria Creo que algo así ¿No? Desde esa versión Esa versión No la toqué para nada No sé si fue la 1.6 No recuerdo Sinceramente Pero A ver Vamos a ver ¿Qué pedo? Pues Ojalá Y pueda hacer todo Y voy a ver los crafteos Y todo el pedo En sí Lo único La única diferencia Y lo que yo siento Que va a ser diferente A las otras series Es que no conozco Los crafteos De las nuevas cosas Más Si conozco Básicamente Casi 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 Todas las cosas Que hay en el En esta mamada ¿No? De De estas versiones nuevas O sea ¿Qué es lo nuevo? Voy a llevar a estos weyes Para la comida ¿Habrá forma de que Habrá forma De Que se puedan Este Incubar los huevillos Estos wey O sea Que puedan crecer Esas mamadas No lo sé No lo sé wey No lo sé A ver wey Típico Y para acá Oh oh Super Kevin Andaría Todo lo que da Pero vamos a seguir acá Shhh Kevin Típico Kevin En el primer gameplay Vamos a Seguir construyendo Esta mamada Va a hacer pura madera Blanca El por qué No lo sé Pero me gusta A ver Un segundo A ver Creo que ya se calmó El wey Vamos a ver Si ya se calmó Super Kevin Ah Les contaba Ups Eh no me pasó nada Qué pedo Bueno eran tres niveles Porque no me pasó nada Típico hack Tengo hack O qué verga Quién sabe Si tengo hack Pero bueno A ver Vamos a ver Este pedo Seguir construyendo aquí Rapidito La casilla Ah saben que Por lo mientras Se hace todo este pedo Escavé por aquí No creo Voy a agarrar El coverstone Para poder hacer Un horno rápidamente Y dejar la arena Ya para tener vidrio Y todo el pedo De volada wey En calor En calor Después haré vidrio De colores Y pendejadas wey Pero ahorita Por lo mientras Voy a Hacer normal Todo es normal Típicos hoyos Por donde sea Aquí vamos a hacer Super Super horno Rápidamente Vamos a poner Esta mierda Y vamos a poner Se me hace que Madera de esta Por lo mientras wey Está grande Va a estar grande De la casilla Lilla No sé Que voy a hacer El piso No se me ocurre Nada Lo podrías Hacer de ladrillo Aprovechando Que hay un putero De arcilla Y también Aprovechando Que Que te da Experiencia Cada que agarras El ladrillo El ladrillo Ya que Que lo logras Hacer Es bastante La experiencia Que te da De esa forma Wey Ahorita vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Ok yo creo que Voy a dejar más Este Ya está anocheciendo Esta mamada Wey típico Voy a hacer Voy a seguir Voy a hacer otro horno Y voy a hacer Carbón Vamos a hacer otro horno Wey por cualquier cosa Típico Vamos a hacer carbón Para que sea más Duradero Este pedo Y todo el pedo No Vamos a ver Vamos a ver Ok perfecto Este wey Vamos a aventar Todo lo demás Que me queda ahí Y Básicamente Voy a hacer una espada Wey Si me hace Si me sobran dos Ok perfecto Voy a salir rápido A colectar más Este Ah ¿Cómo se llama? Fuck con esa puerta Wey neta Voy a Voy a salir más Por más Árboles blancos Bueno de hecho No era aquí Wey a la calle Wey Típico Es para allá Wey Ok Vamos para allá Excelente Excelente ¿Qué más estaría chingón Hacer en esta mamada Wey? Dijo aparte de Del caballillo Ese pedo Pero algo que se me esté pasando O algo así Wey Que me enfoque en algo más Como ir al Al Para ir al ¿Cómo se llama? Esta mierda Al negros Y pendejadas Como para ir a matar al dragón Y pendejadas Podría ser pues Fíjense que no No Este No es mi prioridad Hacer esa mamada Ni me emociona tanto Lo del dragón Esa es verga Jamás lo he tratado Pero no se ve tan difícil Hacerlo en sí Wey Otra vez me estoy equivocando No lo sé Pero yo creo que no 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 se ve tan difícil Sinceramente Y matar Y matarlo Mucho menos Wey Está sencillo Wey No es tan complicado No se ve tan complicado Vamos a poner esta pinche carne Acá Ok 13 ¿Verdad? Ok Perfecto Los palillos locos Voy a Seguir con lo del Techer Los smokers Ahí está Excelente Si voy a necesitar Este Más arena Wey Ponela de una vez Chingue su madre ¿De cuánto estaría chingón Que quedaran los Los episodios Wey No sé Unos Ah ¿Qué será wey? Unos 20 minutos O menos La capón nos hace como De 40 Yo me acuerdo que Que antes wey En youtube No podías Este Subir más de Más de 15 minutos O sea Tenías que Partirlo Hacerlo en dos partes De hecho Yo en el gameplay mexicano Hice dos episodios Tres wey En dos partes Que pedo Esta mamón Wey Típica Dos partes Oye Ya debe estar esta mamada Perfecto Ya está el carbón Son como brazos No carbón Excelente Voy a poner esta mamada Por aquí Es que es cosa Igual Bueno ya me queda Nada más Poner estos Poquitos aquí Ahí está Ahí está Ok perfecto Ya está cerrado De esa parte A ver Vamos a ver Por acá Yo creo que voy a hacer Un puente aquí Por allá Y el puente va a ser Yo diría que de madera Se vería más Super classic Ok Hay una pinche ¿Cómo se llama? Un esqueleto Vamos a agarrar más cobston Para hacer Otra chilla Excelente Vamos Yo creo que voy a hacer Una chilla Y voy a salir A colectar Más madera Un baúl De una vez ¿No? Sí Un baúl De una vez El otro baúl Lo dejé ya Wey ¿Qué pedo conmigo? Y viene directo Para acá Y sí Wey Tipicas mamadas ¿No? O sea Viendo tanto lugar Wey Y viene exactamente Donde estoy yo Wey ¿Qué pedo? Ok Ya está esa basura Ahí Más basura Pendejadas Tierra lo loco Ok Vamos a dejar Lo importante Que me costó Más trabajo Podría ser esto Esto Y esta basura Esta basura No la ocupo acá Ok La madera Y me falta Madera Wey A la verga Ok Y viene para acá ¿Sabe? Donde está la puerta Wey O sea ¿Qué pedo? ¿No? ¿Cómo sabe? Donde Mierdas Está la puerta Wey ¿Qué pedo? A la verga Me espantó Al hijo de puta Wey A chingar a su madre Puta Wey Una Cheatment Una Cheatment De madera De la normal Wey Cheatment Esa no Ok Super creeper Y pendejadas Pendejadas 90 A ver Vamos para acá Wey Mierda ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Me paso para allá O para el otro lado? Yo creo que para el otro lado Para acá ¿No? Uh A la verga Wey Vámonos así Wey Por lo mientras Así igual Mismo lado Uh Ok Excelente Vamos Pro madera de esta Wey Chingos Vamos a deforestar Este bosque Wey A la verga Ahí está Típica luna Se puede ver la luna Más Y más Y más Estoy grabando con fraps A veces me da un pequeño Problemilla Pero ¿Saben qué es? Creo que ya Ya sé qué putas es esa Mierda Y por qué pasa Lo que pasa es que mi disco duro Está llenísimo Wey Y como Obviamente Cuando tú estás Este A la verga Ya hay vacas Wey Que bueno Cuando Estás grabando Con el fraps Los archivos Que va haciendo fraps Son demasiado grandes Wey Yo creo que Como que se forza El ¿Cómo se llama? El No sé Wey El disco O cuando graba No sé qué pedo Pero Me suele suceder Esa mierda No sé por qué Se va grabando bien Y ya después Empieza como Que no sé Wey Como buscando espacio ¿No? Como no está bien Desfragmentado Que sé yo Wey Pero bueno Aquí voy a dejar la serie En este primer episodio Así que díganme Importantísimo ¿Le dejo el mismo nombre? ¿O qué pedo? Sería muy importante Saber su opinión Y así para yo tomar Una decisión buena Y todo el pedo ¿No? Nos vemos señores Adiós Bye bye No sé cuánto haya quedado Pero igual Bye